Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Abriendo Campos. La verdad es que siete días dan para mucho, muchas noticias de actualidad, todas ellas se las avanzamos ya en titulares. Bienvenidos, buenas noches, comenzamos. La SAD del Ojeado sufraga su obra de sondeo de 2,2 millones de euros gracias a que el gobierno regional ha aportado casi la mitad. Desde 1982 se demanda el derecho de los regadíos sociales, que hoy es ya una realidad. La cuarta parte de la cuenca del Segura discurre por Castilla-La Mancha. El gobierno regional ha concedido 6,75 millones de euros en ayudas que han movilizado a 19,3 millones de euros en 36 proyectos de mejora de regadío. Confederación Hidrográfica del Segura aprueba la dotación de 5,3 hectómetros cúbicos de regadíos sociales y 2,1 para las filtraciones del talave, que se llevan reivindicando 40 años. El Pleno del Ayuntamiento de Llin intenta parar la moción de tres senadores del Partido Popular para que se recrezca el pantano de Camarillas, 15 metros y 150 hectómetros cúbicos. El gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este verano 70 millones de euros en ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria. En los premios Gran Selección se galardona como mejor empresa de venta directa a la Granja de Huevos Ecológicos Villada de María Victoria Vela, ubicada en la Nava de Bautista. Hola, soy Javier Sánchez y hoy en Abriendo Campo vamos a ver la recolección del Paraguay en Albatana. Más cosas el agua es muy importante para el desarrollo socioeconómico de cualquier sociedad. En nuestra zona se han realizado importantes avances en materia hídrica con la dotación de la SAD del ojeado, las compensaciones por las filtraciones del talave y también los regadios sociales. Un bien natural evidentemente importantísimo para el desarrollo de cualquier sociedad, más aún en la sociedad de Llinera, puesto que está vinculado al desarrollo socioeconómico de nuestro municipio, como todos saben, y que supone a la postre un volumen importantísimo. Siempre hemos valorado entre el 75 y el 80% del Producto Interior Bruto de nuestro municipio, de la actividad socioeconómica que se puede generar y que en esta ocasión hemos tenido, como aquel que diría, una de cal, otra de arena en materia de agua. Yo creo que es importantísimo el poner en valor las últimas noticias que conocíamos con esa inauguración de las obras del ojeado, en el que el Gobierno regional se ha implicado tantísimo también en ese posible desarrollo, en el que han hecho viable el desarrollo de las infraestructuras, sobre todo con las subvenciones que se les han otorgado, también a la propia Confederación, por la posibilidad de facilitar en la medida de lo posible este trámite que se ha realizado para la utilización definitivamente. Parece que, si echamos la mirada atrás, se queda muy lejana de cuando se construyó el pantano, perdón, el túnel Talave-Cenajo, perdón, el túnel del Trapace-Tajo-Segura, que con esas emanaciones que se realizaban en ese túnel, bueno, pues ahora ya sí que es una realidad, ya se puede hacer la extracción del río, de esas aguas que nacen al río Mundo, que se vierten a un cauce que anteriormente no existían, y hablamos de muchas decenas de años. En esta ocasión se hace esa sustitución del bombeo que está utilizando la sal del ojeado para poder utilizar los regadíos, y es algo que, lógicamente, pues nos tiene que enorgullecer el que, en el gobierno de Ramón García, a nivel municipal, pues se lleve a la conclusión final de ese proyecto. En materia de agua se ha avanzado mucho, y el máximo culpable y responsable de ese avance ha sido Julián, con el trabajo que ha venido desarrollando desde su concejalía, por lo tanto, yo como alcalde le estoy sumamente agradecido, porque es un trabajo de cercanía con el sector, de cercanía con la Confederación, y de cercanía también, como no, con la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Al final se ha demostrado que, yendo todos de la mano, las cosas salen adelante y se pueden sacar los frutos que son totalmente necesarios. Las obras de la SAA del ojeado cuentan con una importante inversión de 2,2 millones de euros, de los que el gobierno regional ha aprobado casi la mitad. Desde 1982 se demanda este derecho, que hoy es ya una realidad. Hemos inaugurado una inversión importante de 2,2 millones de euros, que hace la SAA del ojeado y con la cual hemos colaborado desde el gobierno regional con un millón de euros. Es uno de los 51 proyectos de regadío que hemos financiado desde el gobierno regional desde el año 2017. Hemos puesto a disposición de los agricultores regantes de Castilla-La Mancha más de 15 millones de euros en el conjunto de la región que han generado 42 millones de euros de inversión privada. Y esto es gracias al esfuerzo de todos. Llevamos muchísimos años detrás de esto. Esto es un proyecto del año 82, declarado de interés general, obra de interés general nacional en el año 82, y han pasado casi 40 años. Pero bueno, hoy es una realidad y es de agradecer. Quiero agradecer, por supuesto, al ayuntamiento, al alcalde, a Julián, al concejal, que nos ha apoyado y a mí me ha sufrido, porque reconozco que le da mucho la tabarra. Mi agradecimiento también, por supuesto, a la Junta de Comunidades. Hoy, bueno, su presidente, nuestro presidente ha inaugurado esta obra. Mi agradecimiento también a la Confederación, a la Confederación Hidrográfica de Segura, hoy representada aquí por el presidente y el comisario, por don Mario y don Francisco Javier, que bueno, pues han sido muy diligentes en el tiempo que ellos llevan, en los escasos tres años que ellos llevan, han sido muy diligentes con la ejecución de la obra. Hablar en Ellín de agua es hablar de lucha, y en este caso, pues nadie mejor que Antonio, presidente de la sala de los geados, y todos sus socios, para saber lo que esa palabra significa. Yo creo que son muchos años de espera para hacer una obra que va a venir a solventar los problemas de riego que puedan haber en ISO, en este caso, y también es una obra de interés general para el municipio de Ellín, porque también, en este caso, bueno, pues nos garantiza el suministro de agua humana, con lo cual, bueno, pues para el municipio, como digo, es sumamente importante. Aquí sí tengo que agradecer, por un lado, el trabajo de la SAT, que lleva haciendo durante años, para conseguir que este proyecto sea una realidad, y también, como no, el apoyo incondicional, por un lado, de la Confederación, con su presidente Mario a la cabeza, y también, como no, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de su presidente, Emiliano García Page, de su consejero, de Francisco Martínez, que con una importante aportación económica ha posibilitado que estas obras sean una realidad. Por lo tanto, por mi parte, solamente agradecer, por un lado, repito, el esfuerzo de los regantes, el esfuerzo de Antonio, de la SAT de los geados, y también, como no, el apoyo incondicional que ha tenido la Confederación y la Junta de Comunidades en este proyecto, que, bueno, que también, por qué no, hay que decirlo, ha sido apoyado desde el primer momento por parte del Ayuntamiento de Ellín. Y, bueno, pues, agradecimiento a todos los asistentes aquí, a los técnicos de la delegación de agricultura, al jefe de servicio, a Paco, agradeceros a todos los que habéis participado para que esto sea hoy una realidad. Que, bueno, ha sido mucha gente implicada y en los tres últimos años, bueno, pues, a raíz del cambio de gobierno, esto ha ido como un tiro, como digo yo. Todo lo que no habíamos avanzado en los últimos 20 lo hemos avanzado desde que llegaron don Mario y don Francisco Javier a la presidencia y comisaría de aguas, esto ha ido como un tiro. Y luego, bueno, pues, ha habido una complicidad total, tanto con la delegación de la agricultura, con el ayuntamiento. Bueno, pues, es una obra que, bueno, pues, se ha hecho, a pesar de que llevamos mucho tiempo esperándola, en los últimos tres años ha sido un avance muy rápido. Y ya, bueno, pues, ya lo estoy viendo, que por fin, pues, bueno, pues, las aguas que, tras infiltraciones del Talave, se van a quedar en la zona, en su día, a segunda ampliación de la zona regal de Bellín, hoy lo que conocemos como se ha delojeado. Solo en la cuenca del Segura, de la que una cuarta parte discurre por Castilla-La Mancha, el gobierno regional ha concedido 6,75 millones de euros en ayudas, que han movilizado a 19,3 millones de euros, en 36 proyectos de mejora de regadío. Pues, a ver, este momento que, en realidad, es un momento, pues, de los buenos, de los que merece la pena celebrar, ¿no? Sobre todo porque lo hemos conseguido un poco entre todos, ¿no? Decía antes al presidente que es un ejemplo de colaboración público-privada y de colaboración entre administraciones públicas, particularmente entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el gobierno de Castilla-La Mancha. Detrás de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, lógicamente, está la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el gobierno de España. Es un momento muy importante porque hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo en lo verdaderamente relevante, en lo que va a beneficiar a la gente de YIN, alcalde, y sé de tu compromiso desde el principio en este proyecto, porque, en definitiva, no se puede entender el futuro de YIN sin el agua, y obras como esta son las que hacen a la gente tomar la decisión extraordinariamente relevante para el futuro de Castilla-La Mancha de quedarse a vivir en uno de nuestros pueblos. En este caso, en el sureste, en la comarca de YIN, en EYIN, en cualquiera de sus pedanías, en cualquiera de los municipios para los cuales EYIN supone un polo de atracción, por decirlo de alguna manera. No podemos entender nuestra realidad sin el agua, que nos da la vida en el sentido más real de la palabra vida. La vida que todos disfrutamos, pero también la posibilidad de desarrollarla, de generar actividad económica, de plantear un proyecto personal desde el punto de vista laboral aquí en nuestra tierra. Los regadios sociales de YIN van a beneficiar a más de 500 regantes que dependen del agua. De los 7,57 hectómetros cúbicos, 5,4 corresponden a los regadíos sociales que tenían pendiente generar un derecho que existía como reserva en la planificación hidrológica. Y 2,1 corresponden a los regadíos de las filtraciones del talave. Aquí en esta zona es particularmente importante, y no solamente son las ayudas, sino que necesitamos ponernos de acuerdo en que el agua es un recurso fundamental para la actividad, y por eso aquí hemos sido capaces de desbloquear la concesión de 7,57 hectómetros cúbicos en una zona que necesita el agua de manera extraordinariamente importante para que los regantes de YIN y de la comarca de YIN puedan mejorar la calidad del agua con la que riegan, puedan generar más renta, más riqueza, en definitiva. Esos 7,57 hectómetros cúbicos son, una parte, los regadíos sociales que estaban pendientes de generar ese derecho que existía como reserva en la planificación hidrológica del Segura y también los regadíos, famosos regadíos de las infiltraciones del talave, esos 2,09 hectómetros cúbicos que tanto tiempo estaban pendientes de ver la luz. Y lo hemos conseguido gracias al esfuerzo del presidente de la Confederación, de Mario Urrea, al que yo le quiero agradecer personalmente el compromiso con esta tierra, con este trocito de Castilla-La Mancha que forma parte de la cuenca del Segura, somos el 25% de la cuenca, Castilla-La Mancha es muy relevante desde esa perspectiva y necesitamos también el agua. El consejero de Agricultura y Agua, Francisco Martínez Arroyo, también ha valorado la necesidad de que las instituciones se pongan de acuerdo con un recurso fundamental como es el agua para el futuro de municipios como los nuestros. Decimos que el agua nos sirve para redistribuir la riqueza, desde luego creo que para el gobierno de Castilla-La Mancha eso es fundamental. Hacemos muchas cosas en nuestro día a día, pero una de las que más orgullosos nos podemos sentir es de la redistribución de la riqueza, de que con un recurso como el agua se pueda beneficiar mucha gente, que haya un componente social, que lo hay en estos regadíos aquí en Egin, de los cuales en su conjunto, he hablado de 7,57 hectómetros cúbicos de nueva concesión, se van a beneficiar más de 500 regantes que van a sacar adelante este territorio, esta España interior, esta España rural, esta Castilla-La Mancha, que necesita un futuro y que sabe que el futuro, el suyo, el nuestro, depende del agua. A todos vosotros, regantes de la SAD del Ojeado, al presidente Antonio Morcillo, a todos muchas gracias por vuestro compromiso, porque es un compromiso, lógicamente, con vuestro proyecto personal de vida, pero también con vuestra tierra, y eso probablemente es de lo más bonito que podemos decir aquí. Se desbloquea así una situación de 40 años de lucha y de reivindicaciones de nuestros regantes. Otro proyecto importante serán las obras del túnel del Talave, que beneficiarán a los regantes de Minateda, La Horca, Agramón y Cancarix, con inversión a nivel nacional. También conocíamos con la visita que realizaba el delegado del Gobierno, de España a Agramón, para conocer las futuras obras que se van a realizar también, de otro proyecto importantísimo, también vinculado a esas mismas aguas, de infiltraciones del túnel del Talave, del trasvase Tajo Segura, y que, bueno, pues esperemos que pronto sea una realidad para poner de manifiesto en esta ocasión, sí, bueno, pues una necesidad importantísima de desarrollo para, socialmente, bueno, pues hacer grande la zona y por lo menos hacer justicia social con esa materia de agua en una zona muy necesitada, como es toda la zona de Agramón, Cancarix, Minateda y La Horca. Yo creo que es fundamental el entender que son grandísimas alegrías que, bueno, pues de alguna manera nos tienen que hacer valer el trabajo que desarrollamos, tanto a nivel municipal, también en este caso a nivel regional, provincial, con el apoyo también que ha sido necesario en algunas ocasiones de las administraciones provinciales y sobre todo también de la Administración Nacional, tanto del Ministerio como de la propia Confederación. Y por su parte, también el Ministerio de Transición Ecológica ha publicado los planes de la cuenca del Segura dentro de los planes hidrológicos nacionales que revisará el Ayuntamiento por si tuviera que presentar alegaciones. A la par, conocemos recientemente la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca que se han presentado en el MITECO y que, bueno, pues tienen un carácter variopinto en función de las cuencas hidrográficas que regulan cada uno de ellos. En nuestro caso, es decirles que ya tenemos la comunicación de consulta del plan de cuenca que afecta a la demarcación del Segura, en la que, bueno, pues con ese 25% de presencia de Albacete en la cuenca del Segura nos supone una parte importantísima. Todos estos planes de cuenca son unos planes muy voluminosos, muy tediosos, miles y miles y miles de folios para revisar, para ver cuál es la proyección de futuro que la Confederación tiene planificada dentro de la cuenca y a la que, bueno, pues sí que hemos adquirido el compromiso de intentar revisar en colaboración con la Delegación Provincial de Agricultura también, en este caso, para analizar qué nos puede afectar o perjudicar en ese desarrollo de cuenca y manifestar así, pues, nuestro compromiso con el mismo. Nuestro compromiso que, como bien saben, en el caso de Egin, son cuatro planes de cuenca los que se han, de alguna manera, visualizado en este tiempo. Tres fueron votados a favor, quiero recordar, en los que, bueno, tenía mucha... en contra... No, no, se votaron a favor en los que, bueno, pues, el Partido Popular que gobernaba entonces avalaba las tesis que desde Murcia venían y que en el último presentado para el periodo 2015-2021, bueno, pues, Ramón García, junto con la Consejería de Agricultura, votaron en contra del plan de cuenca que había para la demarcación porque establecía unos condicionantes que no nos gustaban mucho, entre ellos, el propio recrecimiento de la presa del Camarillas, que era uno de los mayores factores para tener en cuenta ese voto en contra. Cambiamos de asunto, pero continuamos hablando de agua y es que el Partido Popular en el Senado ha presentado a la Comisión de Transición Ecológica la moción por la que se insta al Gobierno a que proceda al incremento de la capacidad de regulación del Río Mundo mediante el recrecimiento de la presa del Pantano de Camarillas en el municipio de Ellín. En esta moción, los tres senadores del Partido Popular firmantes argumentan un déficit estructural de agua de 400 hectómetros cúbicos anuales, afirmando que esta situación lastra el progreso económico y social de la región de Murcia. Algo que entendemos que es una tomadura de pelo, una tomadura de pelo, un sinsentido, puesto que, como pudieron ver en el Pleno de ayer, yo creo que se demostraron con datos técnicos con más de 1.150 hectómetros cúbicos de capacidad en la cuenca, en los que, de forma habitual, no hay nunca más de 500 o 500 embalsados. Por lo tanto, teniendo una capacidad todavía de acumulación cada año de término medio superior en una coma cinco veces prácticamente toda el agua del trasvase Tajo Segura de un año, pues es una tomadura de pelo. Es intentar reírse de nosotros, como en este caso como ciudad, como municipio y sobre todo como afectados. No, bueno, esto no es ninguna amenaza de los murcianos. Esto no viene por el sindicato de regantes de Murcia, ni nada, esto viene por tres senadores del Partido Popular de la región de Murcia. Esto lo ha movido, en este caso, el grupo popular en la región de Murcia, no lo ha movido la sociedad de regantes de Murcia, que tiene un peso muy específico en toda la zona, en toda la confederación. Lo ha movido directamente un grupo político y como bien ha dicho Julián, yo ya hace cinco años y medio más o menos al poco de tomar posesión de alcalde, yo ya me opuse, el Ayuntamiento de Irín ya se opuso en este caso al plan de cuenca que había porque uno de los puntos era el enriquecimiento de la presa del Pantano Camarilla y obviamente, aunque en aquel momento no tenía información suficiente porque no tenía datos, pero sí que es cierto que en cuanto vi que uno de los puntos principales era el enriquecimiento de la presa, automáticamente me opuse. Me opuse yo como alcalde y también en aquel momento a Manuel Miranda que era el delegado provincial de Agricultura que también votó en contra por parte de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. De todas formas, es un tema que viene ya de muy lejos pero es un tema que no podemos dejar en el olvido porque si damos pie a que se olvide al final se van a salir con la suya y lo que no podemos dejar como digo es levantar el pie dejar que esto aparezca pues ahora en el Senado mañana en el Congreso y que al final se convierta en una realidad y desde luego no estamos dispuestos a ellos. Y el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Llin votó a favor de que se inste retirar la moción con los votos a favor del Partido Popular Ciudadanos, Agrupación de Electores y Partido Socialista con el voto en contra de Vox. Pasamos a la votación votos a favor de la propuesta de la alcaldía votos en contra se aprueba con los votos a favor de la ocupación de electores de Ciudadanos del grupo del Partido Popular y del grupo del Partido Socialista y con el voto en contra del grupo de Vox. En esta ocasión yo creo que es importantísimo que una vez que se conoció el debate los grupos políticos que conformamos el arco plenario del Ayuntamiento de Llin pues manifestaron casi la unanimidad de acuerdo para posicionarnos en contra de esa medida solicitada en el Senado y además instar a que se retire de forma inmediata desde el Senado por parte del Partido Popular del grupo proponente. En este caso agradecer tanto a Partido Popular yo creo que es fiel a los intereses de los ciudadanos que representan en este caso en el municipio a Ciudadanos por la postura que mantuvieron y a la agrupación de electores también por ese apoyo que bueno yo creo que lo poníamos de manifiesto como anteriormente en la última moción debatida anteriormente esta bueno pues la representante de la agrupación de electores que militaba en otra agrupación política pues hizo una abstención pero es algo lógico una vez que ha tenido el conocimiento y conoce perfectamente la realidad pues toma en consideración el voto y creemos que lo hace acertadamente en esta ocasión apoyando la propuesta de alcaldía que se lanzaba que pena que no podamos decir lo mismo de vos y que vos haya abandonado a los ciudadanos de Egin perjudicándoles una acción con su simple voto que les perjudica directamente no por el hecho de que se vaya a construir en sí el recrecimiento de la presa de Camarillas sino porque es una propuesta lesiva para los intereses de los egineros sobre todo de las personas que viven en Agramón y que en este caso posicionándose en contra de la propuesta de alcaldía pues manifiestan bueno pues un argumento contrario a los intereses de la gente que en teoría les ha votado y que de alguna manera les corresponde la labor de intentar luchar por el bien y la mejora de cada una de sus circunstancias que rodean el entorno de vida en el que nos desarrollamos como egineros en fin el tiempo dirá lo que tenga que decir los ciudadanos también y serán los que valoren desde el ayuntamiento eginero creen que se están riendo de los intereses hídricos de la provincia de Albacete porque cuando se construyó el túnel del talave al cenajo se realizó para evitar que las aguas del trasvase pasaran por el pantano de Camarillas pero utilizar los argumentos ilógicos y racionales que se manifestaron de que lo que hace falta es un plan hidrológico nacional pues yo creo que visto lo visto con las circunstancias con las condiciones técnicas que regula la cuenca de segura no es la solución y si más el control sobre todo de la creación de los regadíos que se han ido creando de forma legal en la región de Murcia como hemos podido conocer anteriormente pero sobre todo también haciendo un uso sostenible del agua como yo creo que corresponde por lo tanto bueno pues el manifiesto que nosotros lanzamos a la sociedad es que vamos a defender los intereses vinculados al agua el agua es un tema fundamental es un tema imprescindible para el desarrollo de vida desde el inicio de las generaciones siempre han estado vinculadas a la presencia de agua y al fuego del hogar para poder sobrevivir ha sido fuente de conflicto a nivel mundial yo creo que lo hemos podido ver con importantes incluso aspectos bélicos con el control del agua en muchas circunstancias y por lo tanto es un bien que además de ser escaso cada vez más por desgracia pues es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad nuestra responsabilidad como políticos es la de luchar por los ciudadanos a los que representamos y en esa materia estaremos siempre vinculados a esa defensa a ultranza de lo que creemos que nos corresponde no pasando nadie por encima de otro siendo solidarios siempre en el aspecto en el que entendemos la prevalencia que tiene que haber de cesiones de agua para el abastecimiento a la población humana pero no para obtener un enriquecimiento económico con un agua que se detrae de una zona seca como puede ser la de Castilla-La Mancha y sobre todo también con aspectos lesivos que pueden perjudicar cuando aún más aún como en el caso de Camarillas pues además resultan totalmente ilógicos y un matiz yo quiero recordar que cuando se construyó el túnel del Talave al Cenajo ahora sí se argumentó precisamente que se hacía ese túnel para evitar que las aguas del trasvase de Tajo Segura pasaran por el cauce del pantano de Camarillas por una cuestión de contaminación de las aguas por los sulfatos por la cantidad importante de sulfatos que tenía en ese momento el bueno el pantano la tierra las condiciones la situación geográfica del pantano por lo tanto o se rieron antes de nosotros o se están riendo ahora y es algo ilógico que lo único que aprovechan es el oportunismo político desde la región de Murcia y en esta ocasión esperemos que el tiro como Abel que decía pues le salga por la culata quien se tiene que oponer somos nosotros que somos los que los que lo vamos a sufrir en nuestra tierra y en nuestra zona yo creo que lo importante desde luego si el partido socialista de la región de Murcia hubiese apoyado esa propuesta obviamente nos habíamos puesto en contacto con ellos para hacerles ver que nuestra posición iba a ser frontal total y absoluta eso lo teníamos meridamente claro yo creo que ahora mismo hay datos más que suficientes datos técnicos se dijeron ya se han dicho por activa y progresiva 50.000 veces pero yo creo claro yo creo que ahora mismo lo que toca es actuar políticamente o sea porque ya vuelvo a repetir que es mejor que la confederación para tener datos si la presa en este caso serviría para subsanar la posible deficiencia que hay en Murcia de Riego cosa que todos sabemos o por lo menos intuimos de que no es así pero datos técnicos hay más que le sobra por eso ahora tenemos que actuar políticamente y no dar pie de verdad a que esa moción siga su curso en el Senado y obviamente trabajarla desde la zona con el respaldo en este caso del partido socialista de Castilla-La Mancha que tenemos totalmente su apoyo cosa que bueno ayer por ejemplo Serena y Grupo Popular votaron a favor de retirar esa moción pero el partido popular de la región de Murcia que está en la mesa del agua de Castilla-La Mancha no se ha pronunciado todavía al respecto y si me gustaría que su presidente Paco Núñez dijera algo al respecto de si estarían de acuerdo en que esa moción del partido popular en el Senado siguiera adelante o bien la retiraran Julián Martínez Lizán concejal de Agricultura y Agua en el Ayuntamiento de Llin se pregunta con qué agua se va a llenar el pantano de Camarilla los embalses de la cuenca del Segura en Albacete están a una capacidad del 50% por eso se pregunta para qué hace falta el recrecimiento del Camarillas es decir un recrecimiento de la presa del Camarillas para embalsar más agua y con qué la llenamos simplemente yo la preguntaría y con qué la llenamos si ya demostramos ayer a fecha de ayer que el 50% de los 34 embalses que tiene la cuenca del Segura están al 50% de capacidad de ese 50% de almacenamiento 1.140 1.150 hectómetros cúbicos de capacidad que tiene la cuenca el mayor es el pantano del Cenajo con 437 hectómetros cúbicos de capacidad y está con 260 al 50% pantano que se ha llenado que yo sepa dos veces en toda la vida qué sentido tiene hacer una infraestructura innecesaria por el simple hecho de que no hay justificación para poder llenarla porque no hay agua o sea decir no tiene ningún sentido ya el pantano de Camarillas en su momento 1930 se justificó la necesidad de realización de la obra por parte de Indalecio Prieto como medida como medida de apoyo al pantano del Talade que estaba de 1918 en fase de construcción para corregir las avenidas que se podían producir en la cuenca pero es que después de eso se han hecho las presas del Baico de los Charcos y del Boquerón con otros 26 hectómetros cúbicos más de capacidad también de laminación de avenidas es surrealista es ridículo pero es lógico que no tiene sentido ninguno la realización de una obra que es totalmente innecesaria que buscan oportunismo político el agua es muy sensible en Murcia habla de agua y es todo y claro pues se hacen juegos políticos que van en perjuicio de otras localidades que en este caso en la Ellinera pero sin sentido ninguno porque no tiene viabilidad de futuro absolutamente ninguna así pues explican que la solución la tiene el túnel Talave-Cenajo que puede trasvasar agua y almacenar el agua en el Cenajo pero afirma que no se hace y que buscan un beneficio político una cantidad importantísima de metros cúbicos de agua por segundo del Talave al Cenajo que es agua del trasvase de Ajo Segura con lo cual tienen capacidad de almacenamiento de agua en el Cenajo pero que no lo están haciendo que el agua seguimos viéndola como discurre por su trámite del río Mundo y el pantano de Camarías si se llena y se va a decir que es un hectómetro y medio diario el trasvase de Ajo Segura si el pantano de Camarías tiene 36 hectómetros cúbicos de capacidad son 20 días para llenarlo y otros 20 días para vaciarlo si se apura entonces que controlen el agua mejor que la deriven desde el Talave al Cenajo y que jueguen otros factores si lo que quieren es tener el Talave o sea hacer Camarillas a mitad de embalsamiento a un tercio a un 75 pero que no hagan aspectos ridículos porque no tienen sentido de ninguna de las maneras si la capacidad si la capacidad de embalsada aumenta 15 metros según piden los senadores del Partido Popular la pedanía de las minas quedaría incomunicada se perderían las extensiones de cultivos de la zona denominada como el tesóricón de Agramón o perder el recurso turístico de la cueva de la Camareta si sube la lámina de agua 15 metros suponiendo un recrecimiento de 15 metros se inundaría la carretera de las minas las minas igual nos planteamos entonces cederse la moratalla para que sea pedanía de moratalla esto lo digo con ironía obviamente pero tenemos el riesgo importante de perder una pedanía emblemática para nuestro municipio porque quedaría deshabitada con total rotundidad si quisiera seguir siendo obviamente o conllevaría un gasto innecesario en la realización de un nuevo acceso a las minas hemos peleado mucho por una vía verde que va a ser el futuro posiblemente en el desarrollo turístico de nuestra provincia que también se vería inundada pues yo creo que son aspectos fundamentales y luego perderíamos un importante patrimonio cultural histórico con la cueva de la camareta pero también con unas zonas de producción agrícolas que se inundarían como puede ser toda la zona del tesorico yo creo que es muchísimo más el daño que soportaríamos socioeconómicamente en el municipio que beneficio ninguno porque no se ha contemplado ninguna compensación ningún beneficio que no la buscamos que no la pretendemos porque lo que creemos es que es totalmente innecesaria la construcción de esa obra Castilla-La Mancha celebraba la fiesta de la alimentación reivindicando el trabajo de todo un sector que impulsa el desarrollo en el medio rural el consejero Francisco Martínez Arroyo además ha querido poner sobre la mesa en el acto dos temas de relevancia la PAC y el agua todas y todos los productores presentados a estos galardones son la mejor tarjeta de presentación en el mundo según el consejero de Agricultura quien destacó que solo en el sector del vino hemos llegado en el primer cuatrimestre de 2021 a 124 países quiero dar las gracias a las empresas de toda la región que han presentado a concurso 553 muestras un 3% más que el año pasado también a los 85 catadores que como siempre en estos premios eligen de forma absolutamente independiente los mejores productos de calidad diferenciada de Castilla-La Mancha gracias de manera especial al Colegio de Enólogos de Castilla-La Mancha y a su presidenta y a la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y a su presidente por su colaboración y enhorabuena a los que hoy van a ser reconocidos son sois como me gusta decir a mí la mejor tarjeta de presentación de Castilla-La Mancha en el mundo donde año a año seguimos conquistando mercados y consumidores solo en el sector del vino hemos llegado en el primer cuatrimestre de 2021 a nada más y nada menos que 124 países del mundo a todos esos países con la marca de Castilla-La Mancha de las cepas de nuestras nueve denominaciones de origen a los restaurantes o la distribución alimentaria de todo el mundo desde los pueblos de nuestra tierra a cada rincón del planeta Se trata de un reconocimiento para agricultores y ganaderos justo el día en el que se pone en marcha un marketplace para conectar directamente a nuestros productores de venta directa o de productos de calidad con todos los consumidores A día de hoy hay ya 61 empresas reconocidas para la venta directa en toda la región y en muchas de ellas se puede utilizar ya el logo específico de Campo y Alma directo a tu mesa Precisamente hoy se pone a su disposición a disposición del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha cumpliendo el compromiso adquirido por el gobierno del presidente Emiliano García Page la página web Marketplace Campo y Alma para conectar directamente a nuestros productores de venta directa o de productos de calidad con todos los consumidores del mundo Os animo a todos a utilizarla La región Castilla-La Mancha ha recibido la comunicación oficial que reconoce la marca Campo y Alma para comercializar productos de calidad de Castilla-La Mancha Hoy hemos recibido la certificación la comunicación oficial a una marca que va a englobar buena parte de los productos de calidad de la comunidad autónoma Campo y Alma Hoy mismo que casualidad nos ha llegado la comunicación oficial que reconoce la marca una nueva marca de comercialización oficial que se podrá externalizar en el mundo entero y que representará nuestra forma de entender la calidad el producto y el reconocimiento que va más allá esto sí que es un premio para los 365 días y para todos los productores y productoras que a ellos se apunten en la comunidad autónoma el presidente autonómico Emiliano García Page ha informado que este verano el gobierno regional publicará para el sector agroalimentario un total de 70 millones de euros procedentes de las ayudas focal en este verano el gobierno de Castilla-La Mancha va a sacar otro nuevo paquete importante 70 millones de euros destinados al sector agroalimentario los 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 focal se dice pronto pero es que 70 millones que vamos a meter de dinero público en el sector pueden generar otros 200 esto significa creanme mucho empleo empleo democratizado en el territorio porque se reparte que asienta como se ha dicho población que asienta industria y que asientas autoestima el consejero de Agricultura Martínez Arroyo en el acto de entrega de estos galardones remarcó la importancia de la política agraria común pidiendo un trato justo igualitario para todos los agricultores y ganaderos en España en plena negociación de estas ayudas no quiero finalizar sin mencionar precisamente la importancia de la política agraria común estamos en plena negociación a nivel nacional y es momento de reforzar nuestro compromiso con una PAC dirigida a los profesionales a las explotaciones familiares pequeñas y medianas bases base de la economía de nuestros pueblos y reclamar un trato justo igualitario para todos los agricultores y ganaderos de España con todo el sentido común y pensando en todos los que trabajan en el sector en nuestro país la ayuda por hectárea para una misma orientación productiva debe ser igual para todos esté donde esté la explotación y esto pasa por la convergencia de las ayudas en el conjunto del país y el agua por supuesto imprescindible en Castilla-La Mancha también estamos de enhorabuena por lo que respecta a los premios Gran Selección y es que el Gran Selección a la mejor empresa de venta directa ha recaído en una de las novedades de esta edición ha sido para Victoria Vela Rodenas de la granja ecológica Villada de nuestra ciudad de allí los premios Gran Selección de Castilla-La Mancha los más antiguos de nuestra comunidad autónoma con 32 años de trayectoria por primera vez han reconocido a la mejor empresa de venta directa que ha recaído en Victoria Vela Rodenas de granja ecológica Villada de allí Reconocemos hoy también a la mejor industria ecológica de Castilla-La Mancha en la cuarta edición de este premio que instauramos en el año 2018 también por primera vez a la mejor empresa de venta directa es esta la de venta directa una categoría muy importante para nuestras empresas pequeñas y medianas en el sector de la agroalimentación que han sido ya reconocidas para poder ejercer esta práctica de la venta directa desde la publicación de un decreto que regula esta materia en el año 2020 Pero yo quería hacer pública mis felicitaciones en este caso a Mariví Vela que bueno que es la gerente de la ganja Villada de la ganja de huevo Villada que ayer en acto que se desarrolló en puertollano pues se le concedió por primera vez el premio a la puesta bueno a la venta directa de sus productos es el primer premio que se concede en esta categoría en Castilla-La Mancha y la verdad es que bueno pues Mariví estaba sumamente contenta igual que estábamos tanto Julián como yo de ver que una empresa llenera bueno pues sostenía este premio dentro de los 22 premios que se dieron ayer pues un premio vino directamente para nuestra pero yo como alcalde sinceramente me encuentro muy orgulloso de que en 15 días hayamos tenido por un lado el reconocimiento al departamento de medio ambiente al ayuntamiento por sus 20 años de formación en materia de medio ambiente y también muy orgulloso pues de que una empresaria de gym que lleva escasamente año y medio llevará con su negocio ya haya sido capaz de ponerlo en valor de vender sus productos en sitios tan importantes como el Corte Inglés el grumet del Corte Inglés y que bueno pues haya obtenido este reconocimiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nosotros seguiremos apoyando como hemos hecho hasta ahora me cuesta que Mariví pues ha echado a mano de Julián pues las veces que ha querido y que le ha hecho falta y que Julián bueno pues se ha prestado rápidamente a solucionar sus problemas y eso es lo que tenemos que hacer como gobierno estar al pie del cañón estar ahí para que cualquier empresario cualquier ciudadano que lo solicite pues poder como digo pues prestarle la ayuda necesaria y también esos cauces que sirven para llegar a sitios que a lo mejor uno por sí mismo no llega directamente pues al consejero de Agricultura como ha llegado o a distintos sitios que si no es porque el ayuntamiento también pone su granito de arena pues a veces es más complicado poder llegar entonces nosotros como digo felicitar a Mariví a su familia por este reconocimiento que también yo creo que hay que hacerse lo extensivo pues a todos los empresarios de Lien en nombre de Mariví todavía nos quedan más cosas que contarles enseguida regresamos tras una breve pausa para la publicidad estamos de nuevo con todos ustedes gracias 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 gracias